Dejo de darle un reconocimiento a nuestro compañero Alfonso Ochoa por la gestión que hizo de esta entrevista con el Rector General. Y pues bueno, el primer tema, y ahí lo vamos a escuchar en su conversación con el Rector, es el asunto de José Luis Pegueros. Él es chofer desde el 2012 con Luis Felipe Guerrero Agripino. Lo conoce muy bien, digo, por lo que podemos notar en la entrevista. Vamos a escuchar lo que les dijo en este fragmento del encuentro que tuvo con Alfonso Ochoa, lo que argumentó Luis Felipe Guerrero Agripino ante la contratación de un hombre muy bien calificado, al parecer, en cuestiones de adiestramiento militar, policial, de seguridad en general, de forma táctica. Nos llamó la atención incluso su video presentación usando un poco de rap. Pues bueno, como usualmente se promocionan algunas cuestiones que tienen que ver con armamento y estas cosas por el estilo. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Felipe Guerrero Agripino, importante lo que menciona sobre el papel que desempeña exclusivamente este elemento dentro de la Universidad de Guanajuato. Vamos a escucharlo. Alberto Pegueros es operador, es chofer de su servidor desde que yo era Rector del Campus Guanajuato desde el año 2012. No sé. Alberto Pegueros es chofer mío, es operador. Nosotros no tenemos plazas de escoltas en la universidad, tenemos plazas de operadores. Él es mi operador, él tiene su formación, como todas las personas que trabajan con nosotros, tiene una formación determinada, pero aquí él es chofer. No está con usted las 24 horas. Usted puede ver aquí. Sí, yo no. Usted puede salir aquí, no hay nadie. Ustedes pueden verme a las 6 de la mañana, por el nuevo acceso. ¿Me dicen que...? Solo o con corredores, compañeros corredores. Ustedes me pueden ver ahí. Los fines de semana, cuando no estoy en funciones, me pueden ver manejando mi vehículo. Pano mío no, el de mi esposa porque yo no tengo. Yo, con mis hijos, no, no, en esta universidad no hay plazas de escoltas y yo no tengo una escolta que el señor Pegueros tiene plaza de operador. Actualmente se encuentra con una licencia sin goce de sueldos para él tener un proyecto de acuerdo a su profesión, pero aquí es operador. ¿Ahorita no está trabajando con usted? Tiene una licencia por tres meses sin goce de sueldo, porque está en un proyecto de él, personal. Se incorpora dos semanas, por ejemplo. Sí, porque ya le llamó ahí la atención y como tiene una formación importante en cuestión de... Sí, sí, bueno, sí, él tiene una preparación, tiene su ámbito, de él, pero conmigo aquí es chofer. Y obviamente, pues, si se lo contrata, ¿es legal? Porque ahí señalan que contrae una arma, una K-47, que eso es exclusivo del ejército. Aquí él conmigo no utiliza un arma, conmigo no utiliza arma, y él, bueno, lo único que maneja es un vehículo. Eso sí, nada más, no tiene ninguna, ninguna... No, no, es más, yo creo que... Yo pienso que eso sería evidente, yo pienso que sería evidente, y usted mismo, Alfonso, me ve en la calle. ¿Cuántas veces me voy a ver en la calle? Generalmente solo. Y bueno, mucha gente, a las seis y media de la mañana, con el nuevo acceso, me pueden ver, que voy solo o con compañeros corredores. Pero dicen que son corredores. Ahí no hay, no hay, no existe ninguna posibilidad, ni mucho menos, de que tengamos a alguien que nos cuide. No es necesario, yo lo considero, al menos eso pienso yo, afortunadamente. Y yo creo que la Universidad de Guanajuato no tiene en su plantilla esas plazas de escoltas. No está, ustedes pueden ver si es la nómina, y hay plazas de operadores, de choferes. El compañero trabaja conmigo desde que yo era rector de campus, como operador. Ahí está Luis Felipe Guerrero Agripino con este tema. Vamos, un hombre muy calificado, aparentemente, en estas cuestiones. Él dice, no es mi guarura, no tengo protección, no hay plazas de escoltas en la Universidad de Guanajuato. Sin duda alguna hay una relación muy estrecha, lo conoce perfectamente bien. Y digo, finalmente esto no es parte de ningún pecado, ni mucho menos. Pero sí el hecho de que se usted en armas un trabajador de la universidad, pues llama poderosamente la atención. Tomamos la comunicación con Alfonso Ochoa. Alfonso, ¿me escuchas? Bueno, bueno. Alfonso, tenemos ahí problemas aquí con estos aparatejos. Pues vamos a seguir intentando. Yo continúo con esto porque es muy importante, no solamente fue el tema de su compañero, chofer, el que se tocó con el rector general. También se le preguntó sobre este reciente nombramiento. Raúl Arias Lobillo fue rector de la Universidad de Veracruzana. Hoy ya es secretario académico de la Universidad de Guanajuato. Entonces, hay una relación. ¿Por qué, vamos, se eligió a un foráneo para establecerse? Digo, no, tampoco, no es ningún pecado, no se rompe ningún reglamento, pero sí se vuelve polémico en el sentido de las plazas y los lugares que hay para la Universidad de Guanajuato, preferentemente para miembros de la misma comunidad universitaria de Guanajuato. Y sobre esto le preguntó Alfonso Ochoa. Escuchemos también este fragmento de la entrevista que logró nuestro compañero ayer, precisamente con el rector general. Viene bien, viene bien, una visión desde alguien que venga de fuera, con una experiencia probada en el ámbito de la gestión universitaria y con una trayectoria académica. ¿Eso no quiere decir que no haya gente... No, de ninguna manera, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Yo creo que decir que no hay gente capaz en la Universidad de Guanajuato sería negar la gran capacidad que tenemos en los campos, como rectores de campos, como directores de división, todos esos directivos que he dicho. Sin duda usted evaluó que eso podría despertar críticas. Sí. Porque el mismo doctor Arias señaló en la entrevista que hubo una entrevista que calificó la decisión que tomó como valiente. Sí, mire, yo creo que en una posición como la que yo actualmente ostento, debemos ponderar muchas aristas al momento de tomar una decisión. Y yo estoy consciente de ello, pero al final, ante cualquier disyuntiva, ante cualquier parámetro, para mí es muy importante tomar en consideración qué es lo que yo estimo pertinente para el impulso del desarrollo de la institución. Bueno, entonces, el incorporar a un compañero que viene con una visión desde una gestión que él ha tenido en un rectorado, en otra universidad hermana, donde sus indicadores, lo vimos, en los ESA los pusimos, crecieron de manera muy, muy importante, muy importante, y donde viene con una experiencia internacional en la OUI. Eso es lo que yo pondero para que, desde esa parte, que es un sector, un segmento de la administración, la parte académica, el cimiento académico, venga a coadyuvar en un trabajo en equipo. Yo creo que los equipos se forman desde diferentes visiones, desde diferentes perspectivas, los equipos se conforman a partir de elementos que tengan una diversidad y que, entre toda esa diversidad, permitan, en este caso, a su servidor, rector general, tener una consistencia y un equilibrio entre diferentes... ¿En ese contexto, rector, que lo... No, no, por favor. Pues el doctor Arias necesita de un equipo. Entiendo que la dirección académica tiene también la dirección de investigación, la dirección de extensión. ¿Se esperaría que el doctor traiga gente de la universidad? Yo, 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 por lo pronto, por lo pronto no pondré esa posibilidad. Yo pienso que, en todo caso, a lo mejor requeriría algún equipo de apoyo técnico mínimo, pero para su gestión inmediata, pero las direcciones seguirán funcionando con las personas que actualmente están, insisto, salvo que hubiese algún movimiento que no lo visualizo ahora, por lo pronto, pero bueno, también hay que entender que la gestión es evolutiva. Sin embargo, eso no es el plan. Bueno, visiones externas en la Universidad de Guanajuato son las que se buscan, las que aquilató el guerrero agripino. Quizás, en específico, Arias Lobillo le dio una visión muy concreta sobre la Universidad de Guanajuato. Y, por lo que entendemos, Luis Felipe Guerrero Agripino consideró que era una visión interesante, una visión que podría construir a su rectoría. Y, pues bueno, ya la designación está realizada. Y Raúl Arias Lobillo empezará ya a trabajar. Queda abierta la posibilidad de que Raúl Arias Lobillo alimente su área con gente externa también, quizás proveniente de su alma mater, de la Universidad Veracruzana. Pues eso será interesante. Interesante también cuál será la postura del resto de la comunidad universitaria ante esta nueva posibilidad. Queda abierta. Un tercer tema, ya un tercer apartado de este encuentro que tuvo Alfonso Ochoa con Luis Felipe Guerrero Agripino, tuvo que ver con dos cuestiones importantes, ya para el cierre de este encuentro, que tuvo que ver con el tema de la posibilidad de que Luis Felipe Guerrero Agripino presente su declaración 3 de 3 como todo funcionario público en esta nueva etapa, en este nuevo auge que hay a nivel nacional con el lanzamiento de sistemas anticorrupción y la solicitud concreta de que dentro de estos sistemas estatales o nacionales se integre la obligatoriedad para que se entregue la declaración de intereses, la declaración fiscal y la declaración patrimonial de todos los funcionarios públicos. Esta fue la pregunta que le hizo Alfonso Ochoa. Esto fue lo que respondió Luis Felipe Guerrero Agripino. Y en este esfuerzo de transparencia, doctor, ¿no sería bueno que la universidad fuera junta de las en esto y que, por ejemplo, se hicieran las declaraciones estas que le llaman 3 de 3? ¿Hace eso estamos transitando? Así es, así es, así es, estamos transitando. No tenemos aquí, creo yo... ¿Pero es viable hacer las declaraciones 3 de 3? Bueno, estamos en ese ejercicio de condenación porque, como lo hemos constatado en los últimos tiempos, nos encontramos inmersos en una reforma constitucional y luego legal muy importante, muy importante en materia de anticorrupción. Y esto nos obliga a todas las instituciones públicas a hacer lo propio, lo propicio, de acuerdo a la naturaleza de cada institución. Y por lo que considero este tipo de políticas y de medidas, pues desde luego que no tenemos aquí ningún instrumento, por el contrario, habría que ir visualizando pronto los mecanismos para transitarse a ello. Visualizarán pronto, me quedo con esta última parte de la entrevista, visualizarán pronto ya la posibilidad de establecer el mecanismo para que no solamente Luis Felipe Guerrero Agripino entregue esta declaración 3 de 3, sino también sus colaboradores en las diferentes carteras que él mismo designó a lo largo de este tiempo, incluyendo evidentemente a Raúl Arias Lobillo, que mejor que llegando haga este mecanismo de transparencia, sobre todo para mandar una señal. Es la máxima casa de estudios, era muy pertinente esta pregunta, en este último proceso. Desgraciadamente nos encontramos en este también clima de modernizar las instituciones y darles equidad de género y sobre todo protección en este sentido. Nos encontramos con esta desgrada sorpresa de que no se tenían los protocolos, ya se tienen afortunadamente, pero también queda este tema que es el de la transparencia. Vamos, es la agenda pública la que debe de empujar estas modificaciones en las entidades y qué mejor que la máxima casa de estudios sea vanguardia en este tema y lo haga sin necesidad de establecer ningún mecanismo legal, sino que lo haga en una postura completamente en aras de la transparencia. Este fue el material que nos entregó nuestro compañero Alfonso Ochoa en esta, sin duda, importante entrevista y un reconocimiento a él por esta gestión. Seguiremos informando de este y otros temas. Vamos a mensajes y regresamos con más información.